Música ActiGaspain es una plataforma que permite realizar los servicios telemáticos de la Administración Pública Española de una forma accesible, fácil y guiada El problema era que te tenías que desplazar físicamente a ese sitio Se pierde tiempo en ese trámite y después dependiendo de la discapacidad que tengas pues a lo mejor necesitas ayuda o no Con la plataforma ActiG se ahorra tiempo ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer tú solo y no necesitas ayuda Para hacer más fácil el uso de los servicios electrónicos de la Administración hemos desarrollado un portal web que nos guía paso a paso para realizar estas gestiones Algunos de estos trámites requieren que nos identifiquemos a través de un certificado digital el DNI electrónico o el certificado digital accesible que es un dispositivo electrónico que hemos desarrollado como parte del proyecto ActiGaspain Desde la sección Servicios Electrónicos, a modo de punto de acceso único podemos acceder a los trámites de cualquier Administración Pública Española de una forma directa Primero hay que seleccionar tu zona geográfica para identificar así los trámites electrónicos que ofrece la Administración Pública a los ciudadanos de tu zona y que estén disponibles dentro de la plataforma Una vez hecho esto, se despliega un menú de nueve categorías dentro de las cuales seleccionamos el trámite que necesitamos Allí encontrarás la ficha que explica con detalle los pasos a seguir para realizar el trámite seleccionado y el enlace a la página web del servicio Es un proyecto que camina en la misma dirección que estamos trabajando nosotros que es una dirección de integración una dirección de uso, de fiabilidad, de sencillez de la Administración Electrónica Nuestra Administración Electrónica es paradigmática en Europa y es segura, es fiable, es cercana y sobre todo es para los ciudadanos ActiGaspain es una web abierta que se actualiza constantemente Es una herramienta diseñada para acercar la administración a los ciudadanos y reducir la brecha digital que gracias a su diseño accesible sea útil a todas las personas que tengan discapacidad o no En este caso, hemos acercado la accesibilidad a todos Solo queda que tú la uses El proyecto ASTIC ha sido realizado gracias a la cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza El consorcio ASTIC ha estado liderado por la Federación Aspaim y ha contado con la participación de Aspaim Madrid la Fundación Vodafone España y el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid También han colaborado en la validación Aspaim Castilla-La Mancha Aspaim Murcia y APAM ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a uno de los talleres del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, además con un tema interesante, importante y preocupante para muchas personas con discapacidad en esta nuestra era de la sociedad de la información y el conocimiento. Hoy vamos a hablar del acceso en los servicios telemáticos inteligentes para el ciudadano, para las personas con discapacidad física. Y antes de entrar, por supuesto, que agradecer a nuestros ponentes y a los verdaderos partícipes y ejecutores de este proyecto, que nos lo van a explicar a lo largo del taller, cómo surgió, qué contenidos tiene, qué es lo que ofrece, quiénes pueden hacer uso de él y seguro, seguro, porque yo lo conozco, seguro, seguro que merece la pena. Bueno, agradecer a nuestros patronos, por supuesto, que sin ellos sí que es imposible cualquier actuación que podamos tener, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Real Patrón de la Discapacidad, al Corte Inglés, a la Fundación Vodafone, Telefónica, a ACCIONA, el CEAPAC, el Centro de Referencia Estatal de San Andrés de Rabanedo, en León, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es, Fundación 11 y CERMI. Recordar que el evento es completamente accesible, cuenta con traducción en lengua y signos, con subtitulado, se emite en directo a través de streaming, quedará colgado posteriormente, como toda la colección de vídeos y de talleres que realiza el Centro, para su posterior visualización, que se puede seguir, al poderse seguir en directo a través de streaming, también se puede participar a través de Twitter con el hashtag, eventos en tag, a través de Facebook y de las redes sociales, y sin más, volviendo a agradecer la asistencia a los patronos y la creación del proyecto, quiero, creo que es lo menos, presentaros, sin ningún orden, aquí no hay protocolo, aquí no hay prioridad de ningún tipo, todos somos igual de importantes, en este caso vosotros más, que son los creadores del proyecto, entonces, sin ánimo de ninguna prioridad, voy a empezar presentando a Miguel Ángel, Miguel Ángel Valero, campeonato conocido en nuestro campo, es doctor ingeniero en telecomunicación desde 2001, por la Universidad Politécnica de Madrid, recibiendo en 2002 el premio nacional a la mejor tesis doctoral en la 22, 22, 22 convocatoria del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, en julio del 2003 se incorpora como profesor titular interino al Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas, de DIATEL, en la escuela universitaria, y desde 2007 es titular de la universidad por concursos múltiples, habilitados y por muchos de nosotros conocidos, en el área de conocimiento de la ingeniería telemática, y muchas más cosas, Miguel Ángel, ve que tu currículo es muy extenso. Está todo dicho ya. A mi derecha está Clara, a cada cuenca, y muchísimas gracias además por la organización y por la ayuda en toda la documentación que nos has mandado y por ser tan pulga y tan eficaz y tan puntual, remitiendo cada cosa que te he pedido. Es diplomada en trabajo social por la Universidad de Salamanca, experto universitario en servicios de información y desarrollo comunitario en nuevas tecnologías y en gestión directiva de organizaciones no lucrativas, o NGs, y cuentas con más de 10 años de experiencia en el sector de la discapacidad física. Muchas gracias. Desde el año 2007 trabajas en la Federación Nacional Aspaín, dirigiendo los programas en distintas áreas de la organización. Vimos con Rosendo, Rosendo Amor Fernández, a mi izquierda, detrás de Miguel Ángel, máster en Ingeniería de la Decisión, máster en Tecnología de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Comunicaciones Móviles por la Universidad Politécnica de Madrid, y desde el año 2000 forma parte del equipo de la Fundación Vodafone España, con experiencia, amplia experiencia en gestión de proyectos. Y Gustavo, una de las almas máster de este proyecto, que vas a tener tiempo de explicarnos en profundidad, responsable del Centro de Atención al Usuario, es diseñador gráfico, ilustrador y formador en nuevas tecnologías, nuevas tecnologías autodidactas además, con gran interés por los procesos y desarrollos creativos, artísticos, tecnológicos, diseño universal y la accesibilidad en el entorno. En la actualidad eres responsable del Centro de Atención al Usuario, gestión del portal y divulgador de los servicios accesibles telemáticos que habéis puesto en marcha, denominadas CIGAS PAI. Bienvenidos, muchas gracias a todos. Simplemente, como el proyecto es vuestro, el protagonismo es vuestro, conocéis mucho mejor que yo, solo quiero hacer una breve introducción. Sabemos que en la época, en la denominada, mal denominada, la sociedad de la información y de la comunicación, la relación del ciudadano con las administraciones, con los servicios que pone la administración al servicio, o debiera poner al servicio del ciudadano, y gran parte de la interactuación que debe realizar el ciudadano con sus servicios públicos se realiza a través de medios electrónicos, medios telemáticos o nuevos servicios, nuevas realidades que cada día van surgiendo en la sociedad de la información y la comunicación. Desgraciadamente, gran parte de estos servicios, o de estas utilidades, o de estas aplicaciones, o de estos procesos, todavía carecen de los adecuados niveles de accesibilidad y usabilidad para muchos ciudadanos. De ahí que la preocupación esté en el aire, sea una realidad que es urgente acometer para que sea efectivamente no discriminatorio en ningún ámbito y en ningún modo para ningún ciudadano, y aquí entraís en juego vosotros. Si bien habéis desarrollado un proyecto que está centrado en la discapacidad física, con la falta de movilidad en determinadas personas, o determinado porcentaje de la población, creo que en sucesivas etapas perfectamente puede ser ampliable al resto de personas con distintas discapacidades o limitaciones. Vais a hablar del proyecto de accesibilidad a través de los servicios telemáticos, de cómo acceder, qué servicios están ahora mismo a disposición y cuáles van a seguir, van a entrar posteriormente a estar a disposición del ciudadano con discapacidad física. En el caso de que se necesiten determinadas tecnologías de apoyo, qué tecnologías de apoyo se disponen, dónde poder encontrarlas, o cómo hacer uso de ellas. Y, en definitiva, yo creo que lo único que me cabe es daros la enhorabuena por acometer esta iniciativa. Creo que es muy importante para muchas, para muchos miles de personas, aunque no las conozcamos, aunque sean desconocidas todavía para la gran población de nuestra sociedad. y vamos a entrar al contenido, que es lo importante. Clara, te he dado las gracias antes, te las vuelvo a dar, y me gustaría que hicieras una pequeña, una breve introducción del proyecto que habéis puesto en marcha. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que en nombre de todos los que estamos aquí, daros las gracias por haber hecho posible que podamos presentar el proyecto, que, sin duda, yo creo que va a ser muy útil, no solo para las personas con discapacidad física, sino, como ya veremos, para otro tipo de personas. Yo lo primero que quiero es centrar de dónde surge esta necesidad. Para quien no conozca a Spain, la Federación Nacional de Spain, es la entidad que representa a todas las personas con lesión medular en España. Cuenta con una representación en prácticamente todo el territorio nacional, y eso lo que nos hace es centrarnos en este colectivo, conocer sus necesidades para cumplir nuestra misión, que no es otra que ofrecer programas, ofrecer servicios que les ayuden a mejorar la autonomía personal y que les permita mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de las necesidades de las personas con lesión medular, nos dimos cuenta que esas necesidades van evolucionando y van cambiando. Entonces, también tenemos que adaptar nuestros programas y nuestros servicios. El año pasado, a raíz de un estudio que se hizo sobre la lesión medular en España, nos dimos cuenta, aunque ya era sabido, que casi el 100% de las personas que tienen esta discapacidad tienen problemas en la movilidad, tienen limitaciones en la movilidad, y el 78% tienen dificultades para el uso del transporte, del transporte público para hacer cualquier tipo de gestión, ya sea administrativa, de ocio, de laboral. Entonces, esto nos lleva a plantearnos que muchas personas no pueden acceder a esos servicios por ese tipo de limitaciones y por el conocido problema de la accesibilidad, que muchos centros no están adaptados para poder acceder a ellos y hacer este tipo de gestiones. Estas barreras añadidas a la, ya que hemos hablado, la brecha digital, que muchas personas se retraen de hacer esas gestiones telemáticas o no saben cómo hacerlas, pues les hacía mucho más difícil hacer algún tipo de gestión que necesitaban. Este es el contexto en el que nace el proyecto. Ante este contexto, planteamos soluciones con un equipo de profesionales, complementándonos con la colaboración de la universidad, el conocimiento de la universidad y la experiencia de Fundación Vodafone, y poniendo a disposición a nuestros usuarios. Y a partir de ahí, empezamos a trabajar. Muchas gracias, Clara. Gracias. Y entiendo que cuando os pusisteis a trabajar en este proyecto, os planteasteis unos objetivos y unos retos para el mismo. Rosendo, ¿nos lo puedes comentar? Pues teniendo en cuenta las necesidades que vamos a poner, Clara, de este colectivo, de esta propiedad y ciudad, ¿un objetivo fundamental del proyecto? Lo que comentamos es la puesta en marcha de un servicio de intermediación que capacita a las personas con discapacidad física para el acceso al uso de los servicios telemáticos de la Administración Pública Española, tanto de nivel nacional como de nivel autonómico y de nivel local. con el fin de promover su participación ciudadana en igualdad de condiciones. Este sería el objetivo fundamental del proyecto. El servicio de intermediación es una plataforma web que permite utilizar los servicios telemáticos ofrecidos por la Administración Pública de una forma accesible, fácil y guiada a través de un punto de acceso único a ellos. Además de esta plataforma web en el proyecto, se ha creado un centro de atención al usuario para asesorar y orientar en el uso de las nuevas tecnologías y de estos servicios a estas personas del colectivo. sobre todo sería para hacer de quitamiedos de acompañamiento. También este centro se ocupa de actualizar permanentemente los contenidos de la plataforma. Asimismo, para facilitar ciertos trámites telemáticos de la Administración, de la E-Administración, trámites que requieren uso de certificado digital en el proyecto se ha desarrollado un dispositivo electrónico que facilita ese uso de los servicios sobre todo a las personas más afectadas en movilidad. Para el diseño del proyecto y su desarrollo hemos contado en todo momento con los usuarios a través de tres delegaciones de Aspaín de la Federación Nacional de Aspaín en Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid. contando con su asesoramiento para identificar los servicios de interés y también para hacer las pruebas de validación. También hemos contado con el apoyo y asesoramiento de las entidades principales en el ámbito de la discapacidad y la accesibilidad, entre ellos CENTAC. por último añadir que es una misión del proyecto difundir los beneficios que pueden aportar en la calidad de vida de estas personas el uso de la administración electrónica. En ese sentido queremos dinamizar los servicios a través de esta plataforma, de este servicio de intermediación. Muchas gracias Rosendo. Yo entiendo que por lo que habéis empezado a explicar las posibilidades del proyecto de acceso a los servicios telemáticos inteligentes ofrece incontables posibilidades. Acceso fácil, accesible, guiado, por supuesto, soluciones múltiples de ahorro, de tiempo económico y sobre todo la posibilidad de ejecutar y hacer efectivo un derecho de los ciudadanos con determinadas limitaciones en la movilidad en igualdad de condiciones. Miguel Ángel, ¿nos podrías hablar de qué posibilidades nos ofrece el proyecto en su conjunto? Sí, bueno, los orígenes del proyecto están en que en mi grupo de investigación de la Universidad Politécnica, el TESIC, pues existía mucha experiencia previa en temas de seguridad, seguridad telemática, administración electrónica, gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nuestra sensibilidad es, deseamos que la sociedad de la información sea una realidad para todos y resulta que el subconjunto que tiene que ver con gobierno electrónico, administración, etcétera, etcétera, pues no es para todos porque hay una barrera fundamental que es que para poder acceder a múltiples servicios es necesaria la seguridad, la seguridad telemática y sucede que esa seguridad telemática pues no es accesible por no decir que ni siquiera es usable porque no es fácilmente digamos utilizable por la sociedad en general, ni el DNI electrónico ni tantas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, desde el enfoque del accesible universal lo que planteábamos en el grupo es seguridad accesible telemática para todos, ¿no? teniendo relaciones con Aspain y con la Fundación Vodafone pues digamos sucede la construcción del proyecto y digamos que un subconjunto de esa sociedad pues son las personas con lesión medular, un subconjunto de tecnologías relacionadas pues serían las tecnologías web y también pues las plataformas móviles pero digamos que la realidad es amplísima, entonces, claro, cuando planteamos en este proyecto el uso de las nuevas tecnologías para favorecer el acceso en igualdad de condiciones a la sociedad de la información pues claro, todas las personas digamos un poco que surgen en nuestra mente pues son potenciales beneficiarios del mismo, personas con lesión medular, personas con paralisis cerebral, personas con discapacidades de tipo sensorial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lograr la accesibilidad universal es muy difícil porque requiere tener en cuenta todas las diferentes limitaciones, necesidades, expectativas, derechos, etcétera, etcétera, de toda esta población, ¿no? Y entonces, claro, empezamos por las personas con lesión medular, en particular, digamos, eso que tenga que ver con, digamos, limitaciones en la movilidad pues porque, digamos, con ellos podíamos empezar a hacerlo de la mejor manera posible, aunque también implicamos otras entidades como APAM, por ejemplo, ¿no? Que trabaja con también personas con paralisis cerebral. Entonces, claro, la cuestión es que te das cuenta mientras vas construyendo el sistema con toda su complejidad que lo que haces para unas personas pues también puede ser útil para otras y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que ASTIC realmente, aunque sea, digamos, solamente un proyecto del Plan Avanza, pues ASTIC podría ser perfectamente una línea de investigación de toda una vida y también, pues, un catálogo de productos de toda una vida porque lo que llamamos en la universidad seguridad accesible, o sea, seguridad, digamos, utilizable por cualquier persona, pues, pues está muy lejos todavía de ser resuelta, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me gustaría que, igual que una persona con lesión medular, pues, con ASTIC ya tiene muchas facilidades para poder, por ejemplo, sacarse el certificado de movilidad de forma telemática, pues, también me gustaría que una persona a lo mejor ciega, pues, a través de una solución de este tipo, pues, también pudiera hacer citas, pues, para un tema médico o para otros temas que están abordados en el proyecto, ¿no? Entonces, entonces, o sea, el potencial de ASTIC es muy grande, pero para no caer en los errores de los proyectos que van a hacerlo todo y luego no hacen nada, pues, quizás es preferible contentarnos con hacerlo para un grupo, digamos, reducido, no de que sea en poca población, sino un subgrupo, digamos, de población y luego, pues, soñar con que se puede hacer para todos, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Recordemos que cuando hablamos de ASTIC, por abreviar, meramente por abreviar, nos estamos refiriendo a accesibilidad en los servicios tecnológicos inteligentes como agentes para ya no... Quisiera comentar también, Juan Carlos, cuando planteamos ASTIC, pusimos la palabra inteligente porque queríamos que el sistema de forma inteligente fuera capaz de adaptarse por sí solo a las diferentes necesidades de accesibilidad de todos los colectivos y entonces, bueno, pues a eso no hemos llegado ni de lejos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, o sea, la palabra inteligente en ASTIC es a lo mejor pues algo más un deseo que una realidad, ¿no? O sea, yo diré que ASTIC es inteligente cuando el sistema sea capaz de adaptarse por sí solo a cualquier persona, ¿no? Pero para poder construir eso, pues tenemos que trabajar con cualquier persona, ¿no? Para poder decir la tecnología que es tonta, oye, sea inteligente, Y eso, pues, requiere mucho más esfuerzo todavía, ¿no? Por supuesto, pero hay que empezar siempre por, de alguna forma, los proyectos y las iniciativas, las ideas que no se empiezan nunca se acaban, ¿no? Y nunca evolucionan. Me gustaría saber cómo se ha gestado exactamente con un poco más de profundidad del proyecto. ¿Qué metodología de trabajo habéis seguido para ponerlo en marcha, para desarrollarlo y para llegar a la etapa en la que estamos actualmente? Gustavo, Miguel Ángel, ¿qué queréis? Bueno, puedo dar un poco de introducción yo, pero quienes pueden contar en profundidad, todos van a ser ellos, porque yo vengo a incorporarme ya en un estado, en una fase, cuando, digamos, se gestionó el proyecto. proyecto, pero, primero, primero, comentar que cuando se gesta el proyecto y se piensa el proyecto, lo primero que se tomó en cuenta fue que los usuarios participaran, que aquellos a que iba a ir destinado el proyecto, participaran de forma activa en él. Entonces, viendo cuáles eran las necesidades y cómo interactuaban estas personas con estos servicios telemáticos, sacar de ahí soluciones para ellos. o sea, no hacer un poco lo contrario, yo me imagino una solución y te la impongo, te la aplico a lo que yo considero que son tus necesidades. O sea, digamos que empezamos bien las cosas, vamos, buscamos al usuario, vamos con él, dime qué te parece, cómo lo utilizas, vamos a ver cómo funciona esto y a partir de aquí vemos, ah, ¿qué necesitamos aquí? Pues necesitamos un portal que me ayude a hacer las cosas más fáciles, que me solucione, por ejemplo, si tengo problemas de movilidad, me simplifique los clics que tengo que hacer, algo tan sencillo como eso, o si yo tengo problemas para comprender en un trámite que es complejo, simplifícamelo, me lo das paso a paso y yo voy con él y lo hago. O lo que hablábamos antes, necesito una solución que sea accesible, que me garantice mi seguridad, mi identificación, mi identidad digital de una forma accesible y segura mientras yo la estoy usando. Entonces, a partir de ahí han surgido los pilares que forman base del proyecto. Entonces, tomamos en cuenta primero al usuario que en este caso empezamos con el colectivo de personas con lesión medular, pero como bien dice Miguel Ángel, se ha ido ampliando y viene de utilidad a muchos más colectivos y entonces, a partir de esto, pues, se iba viendo de todos modos en esa parte, como digo yo, puede dar más aporte Clara o Miguel Ángel porque hay el trabajo, un trabajo importante de validación con los usuarios a través de la universidad y el trabajo de Rafa que siempre se me olvida el apellido del... Conde. Conde Rafael Conde, que es sociólogo, ¿no? Sí. Y fue el que se encargó un poco de analizar con los usuarios qué eran las ideas que tenían. Bueno, yo, completando lo que comenta Gustavo, yo quería decir que Gustavo, más que alma, mater o pater, como tú has dicho, lo que yo, no sé latín, pero sería como alma fili, o sea, que más que alma padre es alma hijo, ¿sabes? Porque realmente... Como ese es el producto del proyecto. Entre comillas, es hijo del proyecto, lo cual me parece fabuloso, ¿eh? O sea que... Es decir, realmente cuando construimos la propuesta entre la Fundación Aspaim y la universidad, pues también se planteaba que este proyecto podía dar empleo y entonces, pues también se planteaba que a través de este proyecto pues será necesario que alguna persona pues digamos como que le dé sustento y mantenimiento, ¿no? Y la persona contratada por Aspaim a ese efecto pues es Gustavo, lo cual es excelente porque combina usuario con técnico, ¿de acuerdo? Lo cual digamos que tiene un doble valor, ¿no? Entonces, digamos que por lo un poco que estaba comentando Gustavo, si nosotros no trabajamos de la mano de las personas por las que trabajamos, los que llamamos beneficiarios porque entendemos que esto les puede hacer bien, pues realmente podemos seguirnos inventando cosas que no sirven para nada. Tenemos la suerte en el grupo de investigación de contar con un sociólogo que trabajando ya muchos años con nosotros se ha especializado en la parte sociológica del análisis e impacto de las nuevas tecnologías. De hecho, trabajó con nosotros en el primer informe que se hizo del CENTAC de Tecnologías para la Sociedad de la Información para Todos, tú lo conoces, Juan Carlos. Y entonces, pues digamos que él trabajando de la mano no solamente de los usuarios sino también de los profesionales que trabajan con los usuarios ya sea SPAIM, MAPAM u otras entidades pues digamos que ha colaborado mucho a la construcción digamos del problema es decir a la identificación de lo que luego tecnológicamente tiene que ser resuelto pues los temas de accesibilidad web que comentaba Gustavo en el salto de una plataforma web a una plataforma móvil pensando en la Fundación Vodafone pues también hay muchas asignaturas pendientes y luego pues un tema muy complejo que es el que comentaba antes que el DNI electrónico no es accesible los certificados digamos digitales tradicionales no son accesibles y entonces en el proyecto nos hemos obligado visto obligados a construir una nueva tecnología que se llama el certificado digital accesible y así lo hemos bautizado el CDA que persigue que fácilmente una persona con un USB pues pueda digamos llevar sus certificados digitales introducirlo en un ordenador acceder desde ahí rápidamente al portal ASTIC del que hablaba Rosendo al principio y desde ahí acceder a la mayor posible a la mayor posibilidad de servicios de la administración y en eso también ha sido fenomenal el trabajar pues con gente del Ayuntamiento de Madrid trabajar con gente digamos de las administraciones públicas locales autonómicas y nacionales pues porque los servicios de la administración electrónica son múltiples y parte del trabajo del proyecto ha sido también ese identificar cuáles son los servicios prioritarios para empezar por los que más importan a la gente por la que trabajamos y ahí durante el desarrollo del proyecto en las distintas etapas hasta llegar creo que habéis contado con distintos o con algún comité de expertos que habéis constituido lo has comentado alguna vez con profesionales de la administración de futbolidad pero ¿quiénes componían o quiénes han compuesto estos comités en los distintos campos? Pues estoy seguro que Clara nos lo explica mejor que nadie que es la supercoordinadora La verdad que mi gran que siempre tiene una palabra para animarnos a todos El tema del comité de expertos surge porque bueno con la experiencia sobre todo de Vodafone y de la universidad que para mí son un referente en este tipo de proyectos pues nos sugieren que el contar con expertos externos nos va a dar más empaque al proyecto y también quizás nuevas líneas para dirigirlo adecuadamente entonces para ello simplemente se constituyó este comité nos sirve para orientarnos para hacer un seguimiento y para añadir esas mejoras que nos sugieren ¿quién constituye este comité o qué entidades están en ellas? pues no podía faltar el CERMI la Fundación 11 el Ministerio de Administraciones Públicas también está con nosotros el Ayuntamiento de Madrid que aparte agradecerles también que se han mostrado muy colaboradores y el CEAPAT el CENTAC también estáis con nosotros e INTECO este comité la verdad es que está nos reunimos una vez al cuatrimestre más o menos cada cuatro o cinco meses vemos qué hitos tenemos marcados y en los que ellos pueden participar y la verdad es que Miguel Ángel a lo mejor nos puede especificar mejor en algunas líneas sí que nos han añadido mejoras sugerencias incluso han sugerido el participar en el proyecto de una forma más directa y ofreciendo sus servicios para implantarlos en el proyecto pues si fuéramos uno por uno de cada uno diríamos alguna sugerencia interesante o sea que me puedo enrollar mucho y me cortáis pero yo que sé pues por ejemplo yo antes he criticado la no accesibilidad del DNI electrónico pues precisamente la gente de INTECO nos dijo oye ya hemos hecho estas librerías del DNI electrónico pues cogiendo esas librerías podríamos trabajar juntos para hacer accesible el DNI electrónico Cristina Rodríguez de CEAPAT pues preocupada en el tema de accesibilidad pues también en el ámbito por ejemplo de la discapacidad intelectual pues nos dijo oye pues las soluciones que podéis hacer las tecnologías web además de ser accesibles para personas ciegas sordas etcétera pues mira si la ponéis también con lectura fácil pues puede ser utilizable también otro colectivo la gente del Ayuntamiento de Madrid pues estaban muy preocupados porque no les criticásemos demasiado la accesibilidad de sus páginas web y pues pusieron a su servicio pues todo su grupo de trabajo que está preocupado por ello y entonces pues con ellos pues también vimos pues que ciertos documentos ciertos PDFs con este formato de esta manera pues pudieran digamos ser más o menos accesibles de ese hecho le hicimos yo creo que la crítica más constructiva y cariñosa que pudimos hacer de lo que era mejorable para que ellos lo pudieran también tener en cuenta y nos dieron un poco a conocer cómo eran sus procedimientos con el Ministerio de Administraciones Públicas responsables clave de muchísimos de estos temas pues también hemos tenido una relación muy estrecha de hecho en el vídeo que se ha hecho de Astic pues también aparece una persona clave reconociendo el valor que esto digamos tiene y con respecto al Centac pues análogamente también hemos tenido ahí relaciones muy estrechas prueba de ello es este propio digamos hoy como le llamáis taller que estamos digamos realizando aquí me he dejado siempre se queda alguno pero no por eso es menos importante no, no, no de verdad que no pero es cierto que por ejemplo con las administraciones se han involucrado y han tenido como una afinidad importante con el proyecto porque no eran simplemente pasivos que iban como uy voy aquí porque tengo que ir y escucho sino que han sido muy activos con las propuestas con la ofrecer oportunidades para solucionar cosas en temas de ya fuera con el desarrollo del CDA que hemos con algunos inconvenientes que han surgido con con este tema pues inmediatamente han ofrecido ayuda cuando hemos tocado las puertas para buscar locaciones para grabar el video Línea Madrid ahí nos ofreció una localización la directora de modernización se ofreció muy amablemente a participar en el video y sacar unas palabras o sea que hay una participación activa y entusiasta en el proyecto y por lo general lo que hemos recibido no por lo general la línea ha sido que los comentarios han sido siempre muy positivos sobre lo que el interés que les parece a ellos que tiene el proyecto pero eso me imagino y estoy seguro que gran parte de esa implicación el mérito es vuestro que habéis sabido convencerlos habéis sabido ganarlos para la causa y habéis sabido hacerles ver la importancia y la necesidad del proyecto bueno pero también porque tenemos un buen producto también porque es un producto que tiene utilidad también pero la capacidad de persuasión personal también hace mucho te lo aseguro me gustaría porque quizás es la parte más importante y lo que lo que creo que debe quedar más claro de cara a todas aquellas personas que están dedicando su tiempo y nos están siguiendo y lo van a seguir y lo van a ver a posterior y una vez que esté subido el vídeo al canal del CENTA que nos presentaras la plataforma en su extensión Gustavo que contenidos ofrece que servicios tenemos que posibilidades nos proporciona es decir que para que es en definitiva como podemos usarla y y para que bueno la plataforma con la que contamos es una página web en la que vas a conseguir cuyo o mejor dicho cuyo pilar fundamental es guías que te permiten utilizar de forma accesible fácil y guiada como ya hemos dicho en otro momento diferentes servicios de la administración pública entonces tenemos un apartado llamado servicios electrónicos que si entráis en nuestra página que es tramitesaccesible.aspain.org encontraréis que primero lo que os va a solicitar es que nos ubiquemos geográficamente nos ubicamos geográficamente o ubicamos un poco que servicios queremos acceder porque dentro de los servicios que podemos encontrar en la plataforma que ya de una pincelada Miguel Ángel vamos a encontrar servicios a nivel nacional servicios a nivel regional y servicios locales o sea estamos cubriendo las tres grandes capas de servicios electrónicos que puede encontrar el ciudadano y como yo hablaba en estos días en un momento dado vamos a tener que agregar una cuarta parte que van a tener que ser los servicios a nivel europeo porque ya la Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante para extender los servicios transfronterizos que están ofreciendo entonces por ahora por ahora no está así que no lo busquemos que no está nos ubicamos geográficamente lo que tenemos y encontraremos nuevas categorías en las que hemos agrupado los diferentes tipos de servicios electrónicos por ejemplo salud educación empleo si empleo no pero quería recordar el de la renta declaración de la renta declaración de la renta tenemos nuevos apartados en los que hemos agrupado estos nuevos apartados que fueron basados en una categorización que utilizada a nivel europeo para agrupar los servicios electrónicos bueno una vez dentro de esta categoría entramos en la que queremos y vamos a encontrar el listado de los servicios electrónicos que están bajo esa categoría por ejemplo discapacidad en discapacidad tenemos podemos encontrar ahora mismo una guía para cómo solicitar una plaza en un CRMF de cualquiera de los CRMF a nivel nacional entonces entramos en esta ficha y en la ficha lo que vamos a encontrar es una introducción a de qué va el servicio y luego encontraremos una guía paso a paso que tratamos con la guía de que la persona se le haga lo más fácil posible en la navegación a través de de la página en la que tenga que entrar entonces indicamos por ejemplo haz clic aquí encontrarás que te piden tal cosa o sea lo vamos llevando de la mano a través de esos pasos para que con indicándoles si por ejemplo te van a solicitar un certificado digital o no o por ejemplo una de las otras que encontramos es cómo pedir cita médica por supuesto está limitado a la comunidad de Madrid que es lo que tienes que hacer con tu tarjeta sanitaria para que puedas introducir los datos qué datos te pide y una vez hecho esto ofrecemos el enlace a la página al al servicio que tienes que acceder procurando una vez más que sea lo más directo posible para evitar quitar la mayor cantidad de pasos y pantallas a la persona que tenga que utilizar el servicio la llave es que esto es vamos a llevarte de la mano lo más sencillo que pueda para simplificar las cosas que no te pierdas en lo que puede ser a veces el caos de una página de la administración con todo cariño siempre tratando de dar notas y agregados que faciliten al máximo que ayuden al máximo en la navegación del servicio o sea ese digamos que es el pilar fundamental de lo que tenemos podemos encontrar por ejemplo declaración de la renta para el padrón en el caso de Madrid por ejemplo tenemos por ahí también para lo que es el informe de vida laboral tenemos en este momento uno entre 17 y 20 servicios 17 creo que son a ir actualizando cada mes agregando cada vez más luego tenemos un apartado que sería el de los productos de apoyo que lo tenemos como tecnologías de apoyo un poco en miras de si tengo una necesidad en particular para utilizar tal o cual servicio navegar utilizar el ordenador lo que tratamos es dar un servicio extra al usuario para que en un catálogo que hemos abierto de no está todo no es el C.A.P.A.T. digamos tenemos un catálogo de productos seleccionados en miras de que la persona encuentre ahí lo que le resulte más útil para poder utilizar los servicios entonces por ejemplo teclados virtuales ratones virtuales o sea cualquier producto de apoyo que consideremos que puede facilitar a la persona su navegación a través del servicio y luego un apartado muy 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 importante es que destacamos el contacto de la persona con nosotros de tal manera que la la persona aparte ya de encontrar esa guía tenga una patada de apoyo extra que es que sepa que detrás de ese portal hay personas que van a atender cualquier duda que tenga que fue esto surge de precisamente de la validación con los usuarios de las de las validaciones hechas con los usuarios se llegó a la conclusión de que una de las cosas que podrían valorar interesante a la hora de ofrecer como soluciones es que la tuviesen alguien a quien recurrir en un momento dado a la hora que te quedes atascado en vez de quedarte ahí en un punto muerto de no entiendo y aquí no tengo ningún sitio donde tirar pues insistimos no tu contacta ya sea nos llama a través de las redes sociales o a través de los formularios web que tenemos a luz para tal propósito tú contáctanos que en la mayor brevedad posible te ayudamos a resolver el tema que necesitas resolver y otro aparte tenemos una explicación de temas de cómo acceder a estos servicios entonces explicamos ahí un poco lo que puede ser el certificado electrónico por software de la casa de la moneda o la utilización del DNI electrónico o por último el desarrollo del certificado digital accesible yo si te parece por añadir un poco aunque Gustavo lo ha explicado con mucho detalle que querría subrayar que la innovación en el portal viene aplicada más bien en la lógica de su funcionamiento es decir el usuario identifica una zona geográfica de su interés y la plataforma ese filtro lo aplica y permite que el usuario solo visualice los certificados que son que afectan a los ciudadanos de esa zona con lo cual ya digamos que te ubica mejor para el objetivo de localizar un servicio y a su vez los servicios vienen clasificados paquetizados en nueve categorías que bueno Miguel Ángel el profesor Miguel Ángel participó en la definición de esas categorías son a nivel europeo de actividad humana en servicios telemáticos eso te da también te permite una vez que localizas el servicio a través de esas categorías llegas a una ficha que te como decía Gustavo explicaba te explica paso a paso como debes de actuar cuando cuando una vez que lanzas el servicio caes en la página web de la administración que lo ejecuta te indica de una manera muy acompañada te explica como donde está los puntos que debes de linkar pero realmente te deja digamos en el último momento para que puedas lanzarlo fácilmente te va guiando te va guiando en función de las necesidades que tú le estás indicando o las pistas que le estás dando es que en lo que comenta Rosendo hay digamos cierta inteligencia ¿de acuerdo? porque claro ¿cuántos servicios de la administración electrónica tiene un ciudadano disponible? y claro son dependientes de su ubicación geográfica con lo cual un reto era pues como ofrecerte o facilitarte lo que verdaderamente necesitas y a lo que tienes acceso claro y entonces bueno pues después de bastante reflexión a este respecto pues decidimos dime dónde estás y te decimos a lo que a lo que puedes acceder que te puede ser útil y eso no es baladí porque según cómo clasifiques eso así te encuentras con una entrada muy sencilla o con una entrada complicadísima de hecho uno de los problemas que tienen la mayoría de los portales de la administración electrónica de las entidades es que te encuentras con una oferta extensísima y complejísima de contenido que al que cuesta mucho llegar ya es una barrera de usabilidad eso mismo ¿no? y ya de accesibilidad pues para qué hablar ¿no? entonces lo primero que en usabilidad se llama economía en la interacción es que tú fácilmente con poca interacción con pocos clics como decía Gustavo llegues al servicio que necesitas ¿no? y luego ya pues que te guíen para poder realmente obtener lo que tú necesitas ¿no? el certificado de no sé qué o la comprobación de otra cosa o la solicitud de no sé qué cita ¿no? para médico u otras cosas ¿no? no, no es evidente hay un aspecto fundamental porque ahora quiero hablar con vosotros y profundizar en algunos temas pero hay hay un aspecto fundamental y que no quiero que se nos olvide claro ¿cómo se llega a poder utilizar este este proyecto? que hay una supongo que tenéis una dirección web el acceso a través de alguna aplicación o así pues sí al final todo esto tiene un resultado aparte de Gustavo que es el principal resultado visible que siempre lo llamamos así tenemos pues bueno esa página web que nos va a permitir acceder a este servicio o es decir a la dirección sí se puede acceder de dos modos a través de la página web de la Federación Aspain que es www.aspain.org o directamente a través de la página que es trámites accesibles .aspain.org entonces toda esta información que hemos venido contando toda la mañana la vamos a encontrar ahí y bueno Aspain solo pretende el ofrecer un servicio implantarlo en la cartera de servicios a través de nuestros medios disponibles y sobre todo pues que sea un servicio no solo para nosotros para nuestros socios sino para otras personas con o sin discapacidad y personas mayores que también esto les va a hacer mucho más fácil y romper esos miedos que todos a veces tenemos para hacer una gestión telemática ¿no? Entonces a través de estos medios vamos a implantarlo nuestra cartera y vamos a hacer que esto sea real y que tenga futuro una parte que se ha olvidado comentar de digamos de los resultados que tuvo la investigación previa y se plasman en el proyecto aparte del certificado digital accesible y el portal es también una labor de difusión y formación porque en el fondo en el fondo lo que nos interesa es que la gente utilice los servicios porque están ahí pero no se están utilizando tal vez como deberían y menos aún por las personas con discapacidad entonces hay también una labor de difusión y formación entonces es la actuación directa con aquellos colectivos que digamos que son objetivos del proyecto ¿no? digamos que ahí también hay una línea directa de actuación Me alegro que saques ese tema Gustavo porque Miguel Ángel lo sabe que aún se habla muchas veces que eso llega a ser algo obsesivo para mí la difusión de la información y del conocimiento por eso estás en el centa que la verdad que no no solo utilizando una hablando metafóricamente no llego a deprimirme porque rara vez me deprimo pero la verdad es que me llega a indignar todos los recursos que tenemos que son imperfectos por supuesto si fueran perfectos no tendríamos que seguir avanzando y luchando y peleando y sacando nuevas leyes nuevos nuevos teléfonos inteligentes y nuevas tecnologías pero tenemos muchos recursos que son completamente desconocidos para la mayoría de los ciudadanos y cuando hablamos de derechos y de legislación entramos en un terreno además que a mí me llega a resultar irritante incluso ¿no? porque reiterando que no no tenemos un marco normativo perfecto ni mucho menos si tenemos un abanico de lo mejorcito que existe a nivel mundial y que es enormemente desconocido por el ciudadano por el ciudadano en general pero especialmente por el ciudadano con discapacidad mayor de ahí que para mí sea obsesivo y como yo creo que creo y además estoy seguro que debe ser un deber del movimiento asociativo y de la plataforma que os aglutina que debe ser no vamos su obsesión debe ser que los derechos sean ejecutables y pueden ser ejecutables por el ciudadano por el ciudadano con discapacidad porque para eso se publican en el BOE se pelea durante mucho tiempo una labor principal y que debierais trabajar desde el propio sector asociativo es que la plataforma que os aglutina tomara parte activa en este campo y como prioridad suya fuera a difundir todo aquello que está publicado como derechos pero además todo aquello que puede beneficiar todos aquellos proyectos que como el vuestro pueden beneficiar a la vida diaria de la persona con discapacidad pues eso no se puede hacer a través de campañas de televisión o a través de otros medios para eso tenéis un sector teóricamente cohesionado teóricamente fuerte teóricamente robusto y esa quizá debiera ser una prioridad ¿no? perdona que te interrumpa pero en parte compartimos a lo mejor un poco esa obsesión en la que Aspain se ha lanzado ¿no? con este proyecto la Federación Nacional como he comentado antes aglutinamos a 18 entidades y dos fundaciones y cuando les presentamos este proyecto los propios socios se dan cuenta de todo lo que pueden hacer y no hacen usando este tipo de plataformas o este tipo de gestiones entonces la labor del proyecto yo creo que radica en animar en animarles en dinamizar en decir esto lo podéis hacer atrévetelo muchas veces el miedo a no atreverse es lo que lleva a no utilizarlo y en ese camino vamos por Aspain y por todo el grupo yo creo en la primera intervención que hizo Miguel Ángel puso sobre la mesa otro aspecto muy importante si bien en la mayoría de las veces cuando uno inicia una idea o un proyecto se marca un objetivo digamos una población objeto esto pasa cuando una empresa diseña un producto un coche quiero vendérselo a esto pero evidentemente si está bien diseñado si está bien planificado acaba sirviendo a un porcentaje enorme cuando no a la mayoría o a toda la población si bien este proyecto se inició pensando en la población con lesión medular es evidente que es completamente usable y completamente digamos beneficioso para muchísimas más personas hay personas con daño cerebral incluso personas que no les pasa nada teóricamente son meramente ejecutivos y se les facilita los trámites de hecho hoy en día como ya vamos concibiendo el proyecto es que sea una herramienta de alfabetización digital por un lado porque es que simplemente una persona que no tenga mayor problema de movilidad o de entendimiento lo que sea cognitivo sino simplemente una persona que tiene dificultades con el uso de las nuevas tecnologías la plataforma sea un apoyo para que puedan y se animen a hacer este tipo de trámites quitando por un lado los miedos que es una barrera muy importante a la hora de utilizar todos estos servicios y luego facilitando su uso entonces yo lo veo como una herramienta más de alfabetización digital y de acortar la brecha digital yo quería comentar una anécdota Suri ingeniera del grupo de investigación que dentro de de ASTIC ha trabajado mucho en la validación de la accesibilidad de la web pues me decía el otro día que ella no teniendo ninguna limitación sensorial de movilidad etcétera etcétera pues que ella utiliza el certificado digital accesible para sus trámites personales es decir que está mucho más cómoda utilizando la tecnología que hemos hecho en el proyecto que otras digamos tecnologías difícilmente usables y no accesibles y entonces pues a mí eso me hizo mucha gracia porque conectándolo con el tema de bueno me hizo mucha gracia que es una manera de decir que me ilusionó mucho porque conectándolo con el tema de difusión que antes decías es que es que soy un convencido de que el boca a boca es la mejor con difusión aparte de las que tengan que hacer por supuesto todas las entidades que correspondan y entonces o sea yo estoy seguro que que dentro de todo el movimiento de la federación Aspain y de todo el movimiento asociativo en general a poco que tú ves que otro está utilizando algo que para ti es útil se lo recomiendas a todos los que quieres porque deseas que así sea ¿no? entonces se cumple otra vez más la vieja evidencia de que lo que haces para unos pocos específicamente que no son tan pocos pero bueno ese es otro tema muy largo gente con discapacidad o diversidad funcional pues resulta que es útil para para todos y y bueno pues eso yo creo que nos enorgullece muchísimo ¿no? también hay que decir que que los productos que tenemos aunque están muy terminados pues todavía nos quedan digamos un poquito de esfuerzo adicional que 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 hacer para refinarlos más aún ¿no? una compañera de mi grupo Ana Gómez que ha trabajado mucho con la parte digamos de seguridad que es una experta en ese tema pues todavía se enfrenta a problemas tecnológicos no resueltos al 100% ¿eh? porque la tecnología no está todo lo madura que nos gustaría a estas alturas del siglo XXI y hombre yo creo que nunca lo estará igual que la legislación nunca será perfecta exactamente igual pues la tecnología se va volviendo cada vez más compleja y va introduciendo nuevos servicios nuevos nuevos requerimientos y bien una madurez al 100% nunca creo que y también quería comentar una cosa más de lo que antes decía Gustavo del tema del cuarto dominio el europeo pues es un tema súper interesante precisamente en el grupo también en mi departamento se defendió hace dos años por ahí una decisión doctoral sobre temas de interoperatividad en trámites a escala europea es decir porque el problema está ahí ¿no? imaginemos un futuro en el que en el que los ciudadanos pudiéramos votar algo en la comisión europea en la que se nos consultase a los ciudadanos pues desde España pudiéramos opinar en el consejo europeo sonará muy utópico pero por qué no imaginarlo ¿no? pues necesitaríamos tener una identidad digital electrónica segura y accesible para poder hacer eso entonces la cuestión europea yo creo que es que es muy importante sin olvidar obviamente que hay muchos problemas todavía en el ayuntamiento de no sé qué pueblo que no están resueltos pero está muy relacionado no, no, por supuesto por supuesto y el campo de expansión del proyecto es enorme evidentemente por varios motivos porque los servicios telemáticos y servicios a través de de redes inteligentes causas técnicas son causas técnicas humanas y de todo estamos en virus he sido yo no diría que ha sido el centaje hombre esto esto de los sabotajes por parte de quien viene no está pues en realidad no he sido yo ha sido mi pie o sea yo no pero os comentaba que el campo de expansión es enorme porque evidentemente el crecimiento de los servicios a través de los nuevos sistemas de acceso por medios tecnológicos no va a hacer no va a cesar al contrario se va a incrementar incluso incrementar cada vez exponencialmente y y los medios de acceso los propios medios tecnológicos exactamente igual cada vez vamos a tener nuevos medios de acceso en este sentido yo quería quería preguntaros puesto que esto viene el proyecto viene en principio de un plan avanza ¿qué previsión habéis hecho de adaptabilidad a las nuevas tecnologías emergentes que puedan surgir para el acceso es decir hace tres años prácticamente nadie conocía las tabletas y ahora gran parte de un porcentaje enorme de la población accede a la propia administración electrónica en vez de a través de su portátil o a través de las tabletas o de su teléfono inteligente cosa que hace tres años cuando empezasteis el proyecto planificasteis esta posibilidad de adaptabilidad a las tecnologías emergentes efectivamente el entorno es cambiante y eso se contempló desde el principio de hecho el elemento el CDA el certificado digital accesible es un elemento muy complejo experimental si se quiere porque bueno están surgiendo nuevas tecnologías y a lo mejor pues evoluciona a otro tipo de artefacto pero en cuanto a tu pregunta de los dispositivos móviles tabletas y dispositivos móviles inteligentes smartphones es cierto que el portal está pensado y diseñado para poderse utilizar desde una tablet o desde un teléfono móvil pero hay una complejidad hay una dificultad que es que estos terminales no suelen tener entradas USB para enchufarles por ejemplo un lector de NIE electrónico entonces hay alternativas por ejemplo puedes instalarte el certificado en formato software en el terminal y desde allí sí que puedes utilizar los servicios telemáticos que requieren certificación electrónica para el resto de servicios no hay ningún problema los visualizas los servicios telemáticos de la administración que no requieren certificación electrónica pues los visualizas como si fuera desde el ordenador en la tablet en el móvil y el desarrollo lo contemplas a data en pantalla está pensado con tecnología para adaptarse a cualquier tipo de pantalla ahí tal vez el más limitado esté en los propios servicios que a lo mejor el portal que los servicios permitan poder acceder accederlo desde los navegadores del móvil y así es que además claro que por supuesto como lo ha dicho muy bien Rosendo desde el principio contemplamos el acceso móvil y más aún trabajando en colaboración con la fundación Vodafone España pero es que el problema del mundo móvil es que hay una diversidad de tecnología de fabricantes de sistemas que dificulta mucho digamos esa solución en comparación con el ordenador personal digamos de toda la vida entonces eso a nosotros no nos desanima en absoluto sino a bien todo lo contrario lo que pasa es que somos conscientes que tendríamos que trabajar muchísimo más en futuros proyectos u otros contextos para poder hacerlo utilizable como nos gustaría cuando digamos entra en juego el tema de DNI electrónico certificado digital accesible y es que ahí además o trabajamos de la mano de los fabricantes de esa tecnología o nos encontramos con muchos problemas con muchos problemas porque porque no hay la compatibilidad que desearíamos universal para que esto funcione automáticamente ojalá pudiéramos decir que ese USB que conectas en un ordenador lo conectas con un cable USB al micro USB del teléfono y está todo hecho ¿no? es que tenemos que rehacer mucho del trabajo de los sistemas operativos si estamos hablando de Android o de iOS por hablar digamos de los sistemas o del mundo Microsoft o el mundo que quieras desgraciadamente necesitamos para darle digamos una solución completa adaptarlo prácticamente a cada plataforma y desgraciadamente porque mi deseo es que fuera todo como mucho más universal ¿no? que dijeras todos los terminales móviles son compatibles con HTML5 y está resuelto pues hoy por hoy no está resuelto no evidentemente y tardará un tiempo pero en cambio en ese sentido yo soy optimista porque creo que la tecnología tiende a a converger pero no porque tenga una responsabilidad social ni muchísimo menos sino por otro tema que a mí me da lo mismo por temas comerciales evidentemente y por temas de practicidad a mí mientras sirva al ciudadano y vaya solucionando problemas es lo que me importa que la solución venga bien porque tengan responsabilidad social o bien por interés económico lo importante es que resuelvan el problema y en ese sentido el tema de los de las unidades de las conexiones USB sabemos afortunadamente hace dos años se estandarizó por temas económicos y bienvenido sea pero a ver voy a comentar otra anécdotilla más sin caer demasiado a lo técnico que yo creo que es otro resultado del proyecto otra de las personas del grupo se llama Bonnie pues trabajó mucho en resolver un problema de usabilidad aparentemente muy tonto y es que después de haber hecho las gestiones con la administración electrónica a través de ASTIC pues no tuviera el usuario que mover el ratón del ordenador pulsar en una zona de la parte inferior derecha de la pantalla de Windows decir que voy a sacar el USB y sacarlo ¿de acuerdo? sino que directamente cuando el sistema terminas de hacer tu gestión con la administración electrónica automáticamente puedes digamos sacar el USB sin tener que utilizar el ratón que es una barrera clásica de usabilidad y accesibilidad estos sistemas se llamaban Plug and Play pero lo que no eran es digamos Unplug and Play o sea desconecta y tranquilo entonces eso también lo hemos tenido que resolver y lo hemos resuelto en una plataforma Windows archiconocida y tradicional en el que nadie se plantearía que eso digamos era un problema y para resolverlo nos ha llevado también muchísimo trabajo entonces no es que quiera echarnos flores pero lo que quiero decir es que hay pequeñas cosas aparentemente muy simples que todavía son barreras de accesibilidad hasta en las plataformas que más conocemos y que no están resueltas y que casi solo te das cuenta de que lo son cuando trabajas de la mano de las personas que realmente digamos más lo necesitan más vulneradas porque más dificultades tienen para poderlo manejar en igualdad de condiciones sí afortunadamente y eso ese problema no lo vamos a encontrar evidentemente yo espero que cada vez menos porque yo confío mucho en las tecnologías confío mucho en la tecnología insisto y no por su responsabilidad social pero ahí es de la importancia de contar desde el principio cualquier desarrollo tecnológico con el usuario que está pretendiendo llegar ese sería lo ideal y por lo que la población con discapacidad siempre hemos peleado y siempre ese es el paradigma ideal evidentemente participar desde la mera idea desde la misma idea con la población afectada la población afectada cuando se saca un nuevo desarrollo o se empieza a diseñar la idea es toda evidentemente me ha gustado mucho que en los comités de expertos se plantearan distintos aspectos para abarcar precisamente a toda la diversidad poblacional esto me me genera una serie de ideas inquietudes por un lado y una serie de ideas que yo creo que sería muy bueno llevar a práctica y es una tarea pendiente del propio sector asociativo cuando Miguel Ángel ha hablado que por ejemplo Cristina Rodríguez puso encima de la mesa la idea de poder realizar el diseño o la información o el acceso incorporando la lectura fácil a mí me ha venido la idea algo que yo he pensado muchas veces porque cuando se acometen proyectos relacionados con determinadas personas con discapacidad o limitaciones no ampliamos un poco más la esfera y buscamos alianzas buscamos alianzas con otros sectores de población con otro tipo de discapacidad o limitaciones para no solo ampliar el potencial de la propia idea y del propio desarrollo sino además el beneficio expansivo de la misma es decir evidentemente cuando hablamos de desarrollos o de exposición de información o de presentación de determinada información o determinado uso en lectura fácil a mí me viene a la cabeza por ejemplo no solo personas con discapacidad es que si fuéramos capaces de diseñar por ejemplo un prospecto de medicina en lectura fácil o cómo se conecta como decía Miguel Ángel un puerto o cómo se configura un teléfono no solo beneficiaría personas con parálisis cerebral personas con discapacidad sensorial o personas con discapacidad o personas mayores a muchísimas personas que no son nativos digitales que les cuesta entender que nadie dice ser lo que ponen el papelito ese de en el caso de los servicios electrónicos pasa que cuando entras a ellos muchas veces te enfrentas a un tipo de jerga que para la administración es muy lógica pero para un ciudadano común y corriente aquello no hay quien lo entienda entonces hay una barrera que también es la que ayudamos a superar digamos quitando un poco jerga por medio y tratando de simplificar el lenguaje claro es que para mí por ejemplo cuando entendemos las personas que nos movemos en este entorno cuando hablamos de lectura fácil para personas con determinadas limitaciones en la comprensión pero es que la lectura fácil puede llegar a beneficiar a un porcentaje enorme de población que no tiene esa limitación de comprensión pero al no dominar ese campo o esa tecnología o ese cacharro que tiene le puede ser francamente difícil una persona de 70 años sin ningún tipo de limitación cognitiva puede tener verdaderas dificultades para comprender lo que está leyendo bueno a este respecto tenemos que investigar mucho más porque nos pasaba creo que fue hablando con la gente del Ayuntamiento de Madrid que cuando les decíamos explicándolo más sencillo ya no digo poniéndolo digamos así como formalmente correcto en lectura fácil pues surgía la cuestión de que si cambias el lenguaje de esos trámites de la administración pues ya no es lo mismo y entramos en un tema como casi jurídico o legal o así entonces yo creo que en eso hay que seguir avanzando porque lo importante es que el ciudadano se entere de lo que puede hacer se entere de lo que hace y lo puede hacer obviamente pero nos encontramos a veces con que no es no es sencillo hacer esa digamos traducción ¿no? sí, claro y en eso yo creo que hay que investigar todavía más y desde luego hombre yo creo que todos pensamos en que si lo haces más sencillo pues beneficias a todo el mundo ¿no? yo creo que eso es que es así ¿no? ese cajón y cuando hablabas del tema de lo de las personas mayores pues también en el proyecto digamos en origen a través de digamos del contacto con Susana gerente de Aspain Madrid con en la zona digamos de Tuam pues ahí es donde empezamos el contacto con el con el ayuntamiento porque el principio principio fue vamos a empezar además de con las personas con lesión medular con una población posiblemente de personas mayores o relacionados con APAM que están ahí en la zona con otras discapacidades pues como en esa visión amplia no solamente discapacidad sino más amplia ¿de acuerdo? y bueno pues por ahí todavía nos queda mucho por avanzar ¿no? también es cierto de lo que decía antes Gustavo y de hecho la Fundación Vodafone ha trabajado mucho en el tema también de Tiki Mayores que es que claro la sensibilización a este respecto es un tema extensamente cultural es decir que hay muchas personas que no saben que pueden hacer este tipo de gestiones o que no quieren hacerlas porque les es más cómodo que se los haga a otro ¿de acuerdo? que también es una decisión muy personal ¿no? entonces claro nosotros pensamos que a través de estas tecnologías podemos facilitar la vida de la gente pero ya cada uno tendrá que ver realmente si se los valita o no no vaya a ser que nosotros pensamos que les facilitamos y ellos querían digamos otra cosa ¿no? yo pienso que lo bueno también de Astic como decía antes Clara es que Astic desemboca en un servicio además de una serie de productos que tienen vocación de continuidad en el tiempo más allá del proyecto ¿no? con lo cual a lo mejor dentro de dos años me está diciendo Clara o Marta o Yolanda o Susana o Nieves o alguien de Aspain que nos hemos dado cuenta de no sé qué cosa que nadie había imaginado y a eso yo creo que tendremos que estar atentos y buscar las capacidades para poder darle respuesta y quizá y quizá para garantizar la sostenibilidad como bien dices del proyecto quizá sea más necesario que nunca llegar a alianzas con otros sectores otras asociaciones otras yo quería añadir una cosa en cuanto a la lectura fácil que efectivamente por ejemplo para personas que vienen de otros países que no dominan bien el idioma la lectura fácil representa vamos un poder utilizado en un servicio ¿no? o sea que en estos proyectos efectivamente siempre surge esta sorpresa ¿no? que un proyecto concebido para un alcance si esa definición a lo mejor aunque sencilla es útil su éxito se traslada se abre su campo ¿no? de objetivo y facilita más personas de las que uno en principio tenía pensado por supuesto incluso sin llegar a la puridad como decía Miguel Ángel de la lectura fácil pero sí al menos a una simplificación del lenguaje del lenguaje que acerca y ahí hay un aspecto que yo creo que es muy importante y creo que el CENTA puede ayudar o si puede ayudar en este sentido creo que es igual que el ciudadano tiene un desconocimiento enorme de la propia tecnología qué es lo que hace la tecnología cuáles son sus derechos a través de la legislación que ya está promulgada en la propia administración la administración general la administración autonómica la administración local la más cercana al ciudadano también existe un desconocimiento enorme de aquellas realidades o aquellos proyectos como el vuestro que podrían perfectamente incorporarse a sus plataformas de conexión con el ciudadano como una utilidad más es decir por lo que me contáis una vez que esté depurado una vez que esté ultimado una vez que esté comprobado perfectamente y debidamente digamos contrastado el proyecto el proyecto de accesibilidad tecnológica inteligente a través de a los servicios de la administración electrónica para el ciudadano con discapacidad o con limitaciones o con otro tipo de circunstancias podría perfectamente incluirse e injustarse como un elemento más un servicio más dentro del del propio portal del 060 de administración electrónica para eso es necesario que exista una vía de comunicación entre los ciudadanos que desarrollan estos proyectos las asociaciones que desarrollan y la administración ese fue uno de los objetivos también en cierta forma de la creación del TENTAD de servir de vínculo de intercomunicación entre las dos realidades pues cogemos el testigo porque la verdad es que al final el proyecto no tiene ningún sentido si la administración no está ahí detrás al final son la mayoría de servicios que se ofrecen a través del portal son servicios de la administración entonces esto todo suma esto es algo compartido y todo lo que sea sumar y beneficio para todos creo que es el objetivo principal y en ese camino esperamos llegar y hay bueno hay muchos aspectos que podríamos comprobar pero volviendo al haber nacido el proyecto de un plan avanza que ahora mismo cuáles son el plan avanza entiendo que ha terminado 2011 el plan avanza termina ahora o termina ahora pero una vez terminado ¿cómo pensáis seguir adelante con el desarrollo o la expansión del proyecto? Bueno yo creo que lo he comentado antes Aspain cuando entra en un proyecto y cree en él y ve que los resultados han sido buenos como es este caso lo implanta en su cartera de servicios lo implanta y bueno tenemos de la mano de Gustavo los compañeros de Aspain Madrid que no quiero pasar sin mencionar a Yolanda Susana Nieves que están trabajando también mucho en este proyecto y con Marta entonces somos un equipo pequeño desde Aspain pero que sí que es verdad que creemos en este proyecto porque al final estamos dando servicios a nuestros socios y todo lo que sea facilitar la gestión para ellos y la gestión también interna desde las propias asociaciones es beneficio para todos entonces la sostenibilidad la garantizamos pues con la colaboración de entidades como la Universidad y Fundación Vodafone y desde Aspain poner los medios que tenemos disponibles para garantizar que esto no se pierda y que se mantenga en el tiempo porque al final es un servicio más que estamos ofreciendo y que en principio estamos viendo que sí que es útil y así nos lo están manifestando nuestros propios socios ¿no? Bueno algún día en algún momento existe alguno aunque no es exhaustivo pero evidentemente el ahorro de costes para la administración el que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios es enorme es enorme ¿no? porque yo alguna vez he puesto el ejemplo de que si yo soy una persona con limitación o una persona con gran limitación y para realizar cualquier gestión con la administración necesito movilizar a mi mujer a mi hijo a mi madre y tal es a él a su vez pedir un par de horas o tres horas de tiempo disponible en su trabajo son unos costes que acumulados son enormes una cuestión para la persona y en el caso en el colectivo que pertenecemos es una herramienta de vida independiente de autonomía personal muy muy importante por lo cual ya de por sí debería ser motivo suficiente como para no dejar la oportunidad de echar mano por ella y aparte del evidente coste económico y de tiempo que tienen este tipo de servicios y bien lo puntualizaba no solo es para la persona es para la administración por eso es que la administración debería sobre y más aún en tiempos de crisis volcarse más a a a reforzar su cartera de servicios electrónicos porque es un un ahorro significativo es la eficiencia de la administración utilizando este tipo de medios con la cercanía con el ciudadano pero también entre la misma administración yo creo que para hacer más fuerza fuerza entre comillas porque yo creo que la administración cada vez afortunadamente es más receptiva y tiene mayor sensibilidad pero sí para hacer efectivamente rentables este tipo de iniciativas como la vuestra creo y aunque sea reiterativo creo que sería muy eficaz establecer alianzas entre porque es decir si llega una se le ofrece a la administración al ministerio en este caso de competente de la administración electrónica este servicio pero si hay vosotros llega la federación de de síndrome de Down por otro lado llega la federación de X y tal y eso se encuentra con una multiplicidad de proyectos y dice bueno y cómo tengo cómo puedo encarzarlos como tal quizá estableciendo alianzas es decir vamos a poner en marcha este proyecto vamos a hablar con este sector o esta federación poblacional afectada también con esto y vamos a aglutinar de tal forma que una vez ultimado el servicio sirva a muchas más personas y además podemos ofrecerlo en bloque dice a los servicios públicos a la propia administración para que lo que lo plasme como un servicio más para el ciudadano y no como 50 servicios que le vayan llegando eso se trata al final hablamos de responsabilidad compartida por un lado el compromiso que tiene Aspain en este caso hablo en nombre de Aspain con sus socios y por otro lado la responsabilidad que tiene la administración de igualar la oportunidad de acceder a esos servicios a todos los ciudadanos entonces al final todos sumamos en esta iniciativa yo lo has comentado Juan Carlos insistir en eso que a veces los recursos están ahí pero no se están utilizando y la verdad es que el esfuerzo que hace la administración para desarrollar servicios y ponerlos a servicio de los ciudadanos a veces no viene acompañado del uso de esos servicios si esta herramienta contribuye a que a que se facilite el uso de los servicios pues es el el objetivo del proyecto ¿no? difundir y fomentar un poco el conocimiento y facilitar su uso nos beneficiaremos todos claro de cara a las administraciones a los pedidos públicos hay que hay que vender y de hecho es así vender entre comillas y en el buen sentido por supuesto la eficiencia de los desarrollos porque son eficientes evidentemente pero los desarrollos y los proyectos son eficientes en la medida en que son utilizados por los ciudadanos nosotros podemos tener una verdadera maravilla como pasa con los teléfonos inteligentes y ahora estoy utilizando un teléfono de hacer un informe y no quiero decir la marca aunque merecería la pena que incorpora unas condiciones de usabilidad de accesibilidad de usabilidad que insisto sin ser perfectas porque no podemos buscar lo perfecto pero son enormes y que vienen de serie ya y estoy seguro que el 95% de las personas que tienen este teléfono desconocen lo que pueden hacer con él estoy completamente seguro y todavía se está pidiendo dice que quiero que mi teléfono me hable y yo pueda hablarle pero a lo mejor ya te lo hace yo lo que sí sigo viendo una dificultad es el tema de la de la obsolescencia programada de la tecnología porque aunque nosotros el 31 de diciembre de este año dejásemos el problema resuelto desde el punto de vista en lo que se refiere a lo tecnológico pues nos vamos a encontrar dentro de tres meses que no sé qué fabricante de no sé qué dispositivo pues introduce no sé qué nueva cosa que hace que lo que nosotros tenemos pues ya no sea compatible con eso y entonces claro o tenemos más financiación para poder hacer los nuevos desarrollos tecnológicos que otros no hacen para que eso digamos sea compatible o te verías obligado a decirle a la población pues o sigues usando la tecnología del año pasado o esto ya no es compatible ¿de acuerdo? y entonces y entonces eso es es un problema porque porque o quien tenga que ser lo resuelve o quien tenga que ser facilita que otros lo resuelvan ¿de acuerdo? pero 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 si ni uno ni otro sucede pues entonces la tecnología quedará digamos sin utilizar una vez más yo normalmente en este tema en este ámbito de los proyectos digamos tecnológicos de aplicación digamos social me estoy conformando con que solo unos pocos al menos unos pocos lo sigan utilizando al cabo de mucho tiempo ¿no? y bueno en realidad me sigo conformando porque es comparado con que no lo use nadie ¿no? obviamente no me conformo porque me gustaría que fuera la mayoría de la población ¿no? pero pero este es un problema es un problema claro y es que y es que la tecnología eh presuntamente evoluciona pero digo presuntamente porque porque no evoluciona desde un enfoque de tecnología social o sea evoluciona desde un enfoque puro 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 de mercado ¿no? entonces si resulta que la tecnología evoluciona pero es incompatible hacia atrás pues o los que trabajamos en ella para que la pueda tener todo el mundo eh no digo solo mi universidad mi grupo mi mi perdonadme el posesivo sino sino más bien un poco el terminante todos resolvemos ese problema o el problema eh se propaga en el tiempo lo cual provoca frustración ¿no? porque dices jo ya lo tenía funcionando Astic ha terminado mira que bien Aspaim está con todo su deseo de que el servicio siga teniendo vida y dentro de seis meses eh nos llama a la universidad porque no sé qué usuario tiene no sé qué teléfono que o no sé qué portátil tablet lo que queráis que no lo puedo utilizar y entonces claro la universidad dice pues sí esto se podría arreglar de esta manera ¿de acuerdo? pero ¿quién tiene recursos humanos para poderlo hacer? ¿por qué no lo hace esa empresa? ¿por qué no lo hace esa fundación? ¿por qué no lo hace esa entidad pública? ¿por qué no? y entonces claro eh bueno pues es una asignatura pendiente como decía García estamos como en una evolución tecnológica pero que no tiene memoria sobre todo en temas de accesibilidad es una asignatura pendiente y seguirá lo que pasa yo siempre pienso eh quiero decir yo quiero pensar y tiendo a pensar en las partes positivas más que en las en la negatividad evidentemente y gran parte de la negatividad insisto es por el propio desconocimiento el problema que expone Miguel Ángel es existía ayer existe hoy y va a seguir existiendo mañana pero puesto que eso nosotros vivimos en un tablero de juego y en el tablero de juego las reglas son las que son es una economía de mercado y la economía de mercado es la que es y eso lo está demostrando la situación económica de ahora Juan Carlos yo no quiero dar un mensaje negativo lo que quiero dar es un mensaje preventivo ¿de acuerdo? es decir porque quiero que las cosas sean mejor alerto de que hay que trabajar para que lo sean en todos los campos y el propio sector asociativo también tiene mucho que hacer os tenéis que poner las pilas en muchos casos y sobre todo en el ámbito de la difusión y de la y de la comunicación y también haciendo cada vez más hincapié en la importancia de trabajar sobre la base del diseño para todos muchísimas gracias la verdad es que cuando ponemos el tiempo no sabemos si ponemos hora y media tres horas o tres horas porque nos podríamos nos podríamos pasar y sobre todo con tertulios y con expertos como como vosotros creo que el objetivo del taller queda cumplido que era sobre todo dar a conocer que existe un proyecto y una realidad que merece la pena ser usado que hay que difundirlo hay que comunicarlo y hay que a través de múltiples medios lo habéis expuesto que es un medio en evolución pero la finalidad es que facilitar el acceso del ciudadano en principio con determinada discapacidad o limitaciones a una serie de servicios de servicios electrónicos de manera lo más inteligente posible y en ese sentido daros la enhorabuena a todos a todos a Clara Gustavo gracias es la verdad es la verdad el esfuerzo merece la pena el esfuerzo sobre todo cuando es de profesionales como vosotros dar las gracias a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo a través de a través de las redes aquellas que nos van a seguir que no han podido porque es horario lógicamente laboral horario de trabajo aquellas que nos nos van a seguir posteriormente a nuestros queridos intérpretes de lengua y signos y a nuestros profesionales que nos ayudan a hacer todo el servicio de subtitulado a nuestros patronos evidentemente por supuesto de volver a darle bienvenida y que sigan muchos años y que sigan viniendo mucho porque gracias a ellos podremos hacer muchas las mismas cosas y cada vez más Ministerio de Sanidad Ministerio de Industria Corte Inglés Fundación Vodafone Acciona Telefónica el CRE de León CEAPAD Fundación 11 y CERN y dar las 100.000 gracias como siempre porque si igual que sin los patronos esto no es posible sin mis compañeros Diego Soriano y ahora a usted no tampoco es posible que no se les ve pero están allí en el fondo que por cierto Diego Soriano fue el participante en el proyecto por parte de que es el que más sabe de aquí porque si vamos nosotros igual y lo estropeamos muchísimas gracias a todos y que pondremos la dirección del proyecto en la página para que por nuestra parte iniciar la difusión en la medida de lo posible y a ponernos todos en marcha muchas gracias que no 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 no